Esta mañana se anunció por parte de la Comisión Arbitral el primer ascenso de una jueza mujer al referato de la Primera División. Hablamos de Cindy Nahuel Coy, que va a ser una pionera en nuestro fútbol. Tenemos sus declaraciones donde mostró toda su felicidad. El hecho de participar en Primera División es un objetivo que las mujeres del fútbol femenino, hace años, venía con nosotros esta oportunidad. Y en 2017 se nos dio la opción, en Segunda División, poder hacer una carrera en el fútbol profesional y poder pertenecer hoy en día en el fútbol profesional de Primera División. Claro, hoy en día igual hay más árbitras en el fútbol profesional y la idea es que en uno año más, en Primera División, pueden existir más mujeres.